Hola compañeros, mi nombre es Juan Carlos Celes, estudiante de Ingeniería Electrónica y candidato ante el Comité de Matrículas. Desde mi representación buscaré la igualdad en el precio de matrículas entre los estudiantes de la sede principal y la sede regional, pues se ven casos en los cuales los estudiantes de la sede regional pagan valores superiores a los 2 millones de pesos y realizaré jornadas de atención a los estudiantes en los cuales los asesoraré en el proceso de reliquiación de matrículas. Además de ser un interlocutor ante los órganos de decisión para cumplir todas las propuestas que desde el CEUVIS hemos formado. Espero de ustedes su apoyo este 20 de marzo. Muchas gracias.